Si lo que busca es mar y sol para mover el botellón, sigue usted la nota. A 20 minutos del municipio de Boca del Río, se encuentra una de las playas más limpias del litoral veracruzano. Con una belleza natural, Antón Lizardo ofrece a sus visitantes rica gastronomía, palapas, deportes acuáticos y playas seguras y la presencia de sargazo. Pues aquí no hay tanta gente, está más tranquilo y pues decidimos venir acá. La puerta como que está más bajito, ¿no? Sí, para los niños está más tranquilo, no hay tanto oleaje. Otra ventaja que ofrece esta playa es que el vacacionista puede ingresar a ella directamente con su vehículo y estacionarlo cerca. Y aquí pues lo que nos llama la atención son las hamacas, que puede, si duerme el niño, pues ahí lo pone sin ningún problema. Y también vemos que trajeron sus lanchas, sus motos acuáticas. Sí, bueno, pues aquí rápido las bajamos, como no está tan floja la arena, es rápido de entrar con la camioneta y fácil de bajar y de transportar, pues también la carretera está muy bien. Pero si lo que busca es algo más exclusivo, está el paseo en lancha hacia la isla de en medio. Los horarios son variados, dependiendo cómo sea contratado el servicio. Por ejemplo, puede partir a las seis de la mañana la lancha para disfrutar de la salida del sol y así evitar los rayos más intensos del astro rey. El recorrido consiste en llevarlos a la isla de en medio y esperarlos ahí, mientras que el bañista realiza sus actividades acuáticas como buceo, snorkel, kayak o padel soft. Hasta ahorita que los han venido, han venido peruanos, chinos, argentinos y de todos los países franceses, han venido alemanes, han venido aquí. ¿Qué opinan acerca de este paraíso? Pues la verdad lo que hemos llevado hasta ahorita, le ha gustado. Y en estas vacaciones, Veracruz se antoja visitar las playas de Antolizardo. En la cámara, Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.